¿Sabías que para la Organización Mundial de la Salud, el correcto manejo emocional es el recurso más importante para lograr la productividad y el buen clima organizacional? ¿Cuánto tiempo y dinero perdemos en las empresas por colaboradores que no saben manejar sus emociones, se estresan con facilidad, caen constantemente en la rabia o la depresión, o tienen malas relaciones con compañeros de trabajo y líderes por no mantener sus emociones en equilibrio? La emoción es lo que nos mueve, es la energía que nos permite ir hacia nuestras metas y objetivos. Somos seres emocionales y siempre vamos a estar bajo una emoción. En la empresa la emoción es muy importante, porque la motivación está cargada de emoción. Lo que no nos emociona no nos motiva y por lo tanto no nos impulsa, no nos mueve. Descubre unas sencillas claves para manejar tus emociones de forma eficiente y convertirlas en aliadas para alcanzar metas y objetivos.